Subiendo a mi barquito Voy a regresar y me voy, y me voy muy lejos de aquí Y no sé, y no sé cuándo volveré Y me voy, y me voy muy lejos de aquí Solo Dios sabe si regresaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo a ti no te olvidaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo en mi alma te llevaré Siguiendo a mi barquito por la orilla del mar Pensaba en mi cariño si no volveré a mirar Siguiendo a mi barquito por la orilla del mar Pensaba en mi cariño si no volveré a mirar Y me voy, y me voy muy lejos de aquí Y no sé, y no sé cuándo volveré Y me voy, y me voy muy lejos de aquí Solo Dios sabe si regresaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo a ti no te olvidaré Te pido que te acuerdes de mí Porque yo en mi alma te llevaré Y me voy, y me voy, y me voy, y me voy Y me voy, y me voy, y me voy, y me voy, y me voy Te pido que te acuerdes de mí Gracias.